El Frente Amplio dio inicio este sábado a una nueva etapa. En un acto en el Teatro El Galpón, la principal fuerza política de la oposición celebró sus 51 años y recibió formalmente a su nuevo presidente, el ex dirigente sindical Fernando Pereira, que triunfó en las elecciones internas de diciembre del año pasado. En un discurso de más de una hora, Pereira llamó al Frente Amplio a desplegarse en el territorio particularmente de cara al referéndum sobre 135 artículos de la ley urgente de consideración. Y el Frente Amplio va a salir a escuchar. Van a salir todos y en particular va a salir la presidencia del Frente Amplio. Desde el día jueves en adelante, ojalá miércoles, vamos a visitar cada departamento y cada localidad. Y pueden tener claro... Y pueden tener claro que nuestra agenda en cada departamento no la va a armar el presidente del Frente Amplio. La van a armar nuestros compañeros en cada departamento. Para hablar con la fuerza viva, para hablar con las fuerzas sociales, para hablar con los sindicatos, para hablar con los frenteamplistas, pero también para hablar con los que no son frenteamplistas, pero tienen sensibilidad progresista. Acerca de este giro en la coalición de izquierdas, vamos a conversar en los próximos minutos con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, que es el partido que encabezó la 1001, la lista que apoyó la candidatura de Pereira, pero además fue la más votada a efectos de la integración del Plenario Nacional y la Mesa Política. Castillo, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto. Usted va a integrar el nuevo secretario ejecutivo del Frente Amplio. Asumiendo como le toca ese nuevo papel, ¿cómo define la etapa que empezó este fin de semana con la asunción de Fernando Pereira como presidente? ¿Qué es para el Frente Amplio? Bueno, un desafío importante. Varios de los ejes que ahora escuchábamos algunas de las partes que fueron trasladados en el discurso central, en el discurso de asunción de las nuevas direcciones, de todo el estamento de dirección del Frente Amplio y del propio presidente Fernando Pereira, se dejaban ver muchas cosas no sólo que el propio Fernando Pereira había anunciado durante la campaña electoral, sino que además conteniendo muchas de las demandas que hacía el Frente Amplio, las bases y el movimiento en el proceso de crítica y autocrítica que culmina en octubre con el Congreso del Frente Amplio. Básicamente, él allí lo asume, esto de estar más partícipe en el territorio, de estar constantemente, ahora porque estamos de cara al referéndum, lo agarra esto en el contexto de que estamos a poco, alrededor de 50 días, 50 días exactos que nos separan de la convocatoria al referéndum. Pero si no fuera así, siempre hay necesidad de estar en permanente contacto con las bases, con el movimiento y con la sociedad, que es una de las demandas más importantes, una crítica muy fuerte hecha por las bases que habíamos perdido contacto con el territorio y con las organizaciones sociales. Una segunda parte es la participación en los estamentos de dirección del papel de la mujer, no por una cosa acordada porcentualmente, sino que por derecho legítimo al rol de la mujer destacado que está cumpliendo en esta etapa en todos los estamentos de la sociedad, pero también en la política y en el Frente Amplio. La participación de más jóvenes nos habíamos vuelto bastante grandes, los promedios de edad en los estamentos de dirección del Frente Amplio eran de gente bastante grande, nosotros nos pusimos grandes y tenemos que dar espacio, lugares para la juventud, para que pueda participar. La representación directa del interior no alcanza sólo con ir hacia el interior, sino que el interior pueda participar en ámbitos de dirección, también fue una fuerte señal. El trabajo que tienen que hacer las departamentales, los cargos que fueron electos y que después también tienen que responder políticamente, como el caso de los intendentes o los legisladores, creo que fueron algunos de los piques de la señal de identidad de lo que va a ser esta dirección actual en esta etapa. Volvemos al Frente Amplio en su conjunto y al nuevo rumbo que marcó Pereira el sábado, pero le pido que por unos minutos nos detengamos en el mapa interno. Yo decía, la lista 1001, impulsada, encabezada por el Partido Comunista, fue la más votada en las elecciones para conformar el plenario nacional. Hace un mes, aproximadamente, el semanario en Popular lo destacaba y decía, la 1001 es primera lista del Frente Amplio en una elección después de 32 años. La última vez fue en las elecciones nacionales de 1989 y agregaba, la 1001 tuvo 22,98% de los votos cuando en la elección anterior interna había tenido 15,73%, concretamente en 2016. Entonces, ¿qué interpretación hacen ustedes de ese crecimiento de la 1001? Bueno, es cierto, primero hay que también relativizar, en el año 89 fue la elección nacional. Sí, 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 por eso, esa nota comparaba todo, elecciones nacionales y elecciones internas. Esto no quita para nosotros el mérito, el valor del reconocimiento al trabajo militante que se ha hecho, que la mayoría de los participantes de la elección interna del Frente Amplio optaron por la lista 1001 como una de las listas para participar más fuerte en la dirección. Esto, por un rato y por un momento, te genera la alegría de ver coronado un objetivo que te habías marcado, pero eso es para la interna. Inmediatamente, junto con eso, lo que estamos trasladando es que también tenemos que asumir un grado mayor de responsabilidad. Siempre actuamos con esa responsabilidad política, social, con ese compromiso solidario en todo el territorio, pero ahora todavía con más aprehensión hay que hacerlo. Y nada podría desviarnos de ese hecho objetivo. Porque la primera valoración que hicimos, y este es el primer comunicado que sale en el Popular y que lo vimos en la dirección, fue del propio 6 de diciembre al otro día de la elección, donde no ocultamos la alegría por haber detenido la caída que había tenido elecciones anteriores del Frente Amplio y el crecimiento de un 40% más de participación en el electorado. Eso es una muy buena señal y para nosotros era lo más importante. Bueno, tiene varias lecturas esto, yo estimamos nosotros que el votante del Frente Amplio reconoció en el papel de muchos militantes territoriales, barriales, políticos, parlamentarios en la gestión y se identificaron con eso. Estimo que debe ser por ahí el respaldo que ha tenido la lista. Y si ahora volvemos a mirar al Frente Amplio en su conjunto, ¿de qué manera se va a notar en el futuro del Frente Amplio ese primer lugar que obtuvo la 1001? ¿Por qué se lo pregunto? Porque desde afuera se advierte, vendrá un corrimiento a la izquierda, vendrá una radicalización. ¿Ustedes qué contestan? Capaz que esto sí hay similitud con el 89, porque esto era lo que decían todos los editoriales, todos los diarios. Bueno, ahora el Frente Amplio se radicaliza, ahora los comunistas comandan para internar el Frente Amplio, entonces se va a correr más para la izquierda, no va a haber espacio para otros sectores. Bueno, es no conocer al Frente Amplio. Independientemente de quién había sido electo de presidente o presidenta, porque también había una compañera que disputaba esa responsabilidad. O que fuera la 1001 o la 609 o la 90, la lista mayoritaria, no importa cuál de las listas, el programa elaborado y aprobado por el Congreso es el que hay que respetar. La estrategia que se resolvió en el Congreso, estos ejes que marcaba Fernando Pereira ayer, tendrían de repente distintas características en el traslado público, pero no en cuanto a que era la demanda que están haciendo los Frente Amplistas. Pero algo debe significar el hecho de que la 1001 haya sido la más votada. ¿Por algo ustedes mismos lo resaltan? ¿Por algo lo celebran? Hay una carga importante para nosotros, está claro, no lo omitimos. Entonces, ¿dónde va a estar esa huella? Usted dice, no va a ser una mayor radicalización, no va a ser un mayor recorrimiento a la izquierda, pero ¿dónde se va a notar? La primera cosa que se está mostrando es que nosotros estamos poniendo para el Frente Amplio todo lo que tenemos, no tenemos más. A ver, todo lo que tenemos como disponibilidad militante de compañeras y compañeros que integraron la lista 1001 o que son aliados directos nuestros que participan en los trabajos de coordinación a nivel parlamentario o a nivel departamental en distintos lugares, lo estamos poniendo allí para que asuman un rol en la dirección. Supone, yo te decía que al secretariado va un dirigente solo por lista, pero la mesa política va porcentualmente según los votos que tuvo. Le toca entonces a la 1001 participar con cuatro integrantes en ese ámbito de dirección y en todos los demás organismos de dirección, finanzas, organización, comunicación, interior, internacionales, también tenemos cuatro lugares para aportar allí. Bueno, no lo estamos haciendo llenando de militantes de nuestro partido, sino que trabajando con aliados, con independientes, con figuras que nos parece que pueden y deben de aportar allí en el trabajo porque manejan con más claridad que nosotros, participar allí. Esto es una de las primeras señales que estamos haciendo, que se va a concretar hoy mismo. Hoy es la primera mesa política del Frente Amplio y de los cuatro lugares van a haber dos comunistas nomás. Otros dos son aliados que nosotros invitamos a que participen con nosotros porque fueron con nosotros en la lista también. O sea, lo que hay para nosotros ahora es más responsabilidad. Lo que hay ahora tiene un compromiso más militante y lo que tenemos que seguir trabajando con la misma modestia. Yo sé lo que tú quieres y lo que me han preguntado el jueves y el viernes y sigue este fin de semana, pero nos cuesta mucho a nosotros salir agrandaditos, salir como lo que se puede interpretar en una actitud de soberbia. Con nosotros más modestia y más trabajo. Aquella nota del Popular también subrayaba que es la primera vez desde 2004 que la 609 no es primera lista del Frente Amplio tomando en cuenta cualquier tipo de elección. Usted tiene una competencia en particular con el mujiquismo. No, no, pero a ver, es un dato de la realidad. Hacía muchos años, más de 20, que la fuerza política, en cualquier elección nacional, departamental o interna del Frente Amplio, la 609 era la lista más votada. Y esta vez no fue por pocos votos, pero sigue siendo una lista muy importante, con un peso muy importante. Y nosotros tenemos, en el trabajo político y en nuestro trabajo dedicado hacia la interna del Frente Amplio y del territorio, me parece que tenemos bastante similitud. No quita esto que tenemos... Sí, en ese trabajo, en el trabajo con las organizaciones sociales, en estar directamente ligados a atender los comités de base del Frente Amplio, en la lucha social. Hay características similares en nuestra militancia. Lo que hay diferencias ideológicas. No en todos estamos absolutamente de acuerdo, al igual que con el resto de los sectores. Sigo con la interna. Después de la elección, en términos generales, el Frente Amplio quedó repartido en tres grandes bloques, conformados por, por un lado, el Partido Comunista y sus aliados, el Movimiento de Participación Popular y el espacio progresista, sereñista, que ahora se reagrupó. Concretamente, la lista 1001 tuvo 22,98, digamos, 23%, después estuvo el MPP con 21% y los sereñistas con 17,5%. Más abajo quedaron el Partido Socialista, la Liga Federal, la vertiente artiguista y el nuevo espacio. ¿Usted está conforme con este nuevo esquema? La pregunta viene porque uno de los problemas que buscó atacar el Frente Amplio después de las elecciones que perdió en 2019 era la cantidad de sectores, la atomización que se había producido. Sí, es correcto. Sigue siendo eso una preocupación. Creo que hay una buena señal en esta elección interna. A nivel nacional se presentaron 18 listas, es bastante menor que las que presentamos hace dos años atrás, en el 2019, en una compulsa por responsabilidades parlamentarias, disfrutando de lugares parlamentarios. En este caso no lo era así, era para la interna, pero por momentos se llegaron a contabilizar números distintos por 600 a nivel nacional y departamental sumando todas ellas. Nos parece que sería bueno que efectivamente a la oferta electoral, porque nadie nos cambia ni la identidad, ni la concepción, ni nuestra ideología, que construyamos espacios comunes a lo que ya es un ámbito fuerte de unidad. El marco de alianza más importante que tenemos los comunistas y que tiene cada sector es el propio Frente Amplio. Allí estamos todos, allí convivimos bajo un programa común, bajo una concepción general, una visión de gobierno común. Y bueno, luego en espacio de disputa para ver los cargos que podemos sostentar, los escaños que se pueden lograr, o las responsabilidades internas para el Frente Amplio, la disputa electoral. Pero es en un tercer lugar. Para nosotros ese no es el primero de ellos. Sigamos, estamos en diálogo con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Castillo, el partido va a estar al frente de la Comisión de Organización. En las comisiones que van a trabajar con Fernando Pereira, el dirigente Manuel Ferrer, comunista, será quien presida justamente esta comisión. ¿Es correcto que ustedes pidieron ese cargo por haber sido la fuerza justamente más votada? No, no, no es correcto. Me parece que es tan natural que en cualquier lugar, que en el PICNT, que en el movimiento social, que en la fuerza política, casi que tengamos un perfil, nuestros militantes, para la responsabilidad de organización. A ver, ¿cómo es eso? Cuénteme un poco más. El militante comunista tiene muy asumido ese rol de estar al mismo tiempo que identificándose y participando en las instancias orgánicas políticas, estar directamente relacionado con el trabajo en el territorio, sea en un sindicato, en una organización estudiantil, en una organización cooperativa, en los movimientos feministas y además en el comité de base. No concebimos la militancia de otra forma. Nosotros tenemos que, si uno se prepara políticamente una fuerza política de izquierda, tiene que después ejecutar lo que trabaja, trasladar al plano del territorio, efectivamente, las coordinaciones, su visión política, tratando de que lo que nosotros llamamos la masa o lo que se puede entender la población, los vecinos, las vecinas, se apropien de nuestra elaboración. Por lo tanto, hay un conocimiento especial. En el territorio, cada uno de nuestros compañeros, cada uno de nuestros militantes en sus lugares, conocen el territorio. Y eso ha hecho que haya una especie de tradición muy fuerte de que se apueste muchas veces a la cabeza de algunos de nosotros. Aquí nos pidió Fernando Pereira si nosotros teníamos la posibilidad de asumir y si teníamos un nombre potente. Ah, la iniciativa fue de Pereira. Sí, con Fernando Pereira lo conversamos. Lo conversamos con él, él ya venía conversando con nosotros cuando más o menos tenía definidos algunas orientaciones de qué perfiles podrían tener para otras responsabilidades y él estimaba que organización tal vez podía ser una para nosotros. Y nosotros teníamos nombres para proponer, cosa que efectivamente ocurrió porque Manuel Ferrer es un militante, a pesar de que es joven, todavía en realidad anda en el entorno de los 40 años, 40 y poco de años, lo cierto es que tiene la mayor parte de su militancia dentro de las bases, dentro del movimiento, del trabajo en las coordinadoras, en los comités de bases, en la representación del grupo de los 41, ahora que antes era el de los 38. Bueno, ese es el trabajo que ha hecho. Por lo tanto, conoce la estructura, conoce el movimiento y lo conocen a él. Para nosotros es una cosa muy importante, sabiendo de que nadie por sí y ante sí puede resolver y asumir todas las tareas. Hay que armar un equipo y ese equipo tiene que ser Frente Amplio. ¿Y de qué se va a ocupar? Porque usted ya dijo algo sobre lo que implica organización, pero en el caso del Frente Amplio y en este momento, ¿qué tiene que hacer la Comisión de Organización? Asegurarse que efectivamente la estructura esté funcionando. O sea. O sea, que los comités de base tengan vida propia, que no haya comités de base, procurando de que no haya comités de base sin un lugar concreto en el territorio para poder militar, que no haya militantes o adherentes del Frente Amplio que no estén ligados a un comité de base, que las coordinadoras sean un mecanismo de funcionamiento que trasladen y que escuchen, pero que también propongan hacia la dirección del Frente Amplio, que el conglomerado del trabajo en los departamentales junto con la Secretaría del Interior que vuelve a crearse, que no estaba, bueno, sea también una cosa coordinada desde el punto de vista de llevar a la práctica las decisiones políticas que se estén tomando. Lo que anteriormente decíamos para nosotros en el rol de la 1001, ahora en el rol de la C-Estrutura, tiene que ver cómo nosotros ponemos en práctica lo que los Frente Amplio demandaron y aprobaron en el Congreso último. Más de una vez en estos años se ha discutido a propósito de la vigencia del instrumento, comité de base, del instrumento coordinadora, teniendo en cuenta cómo han cambiado las costumbres, incluso de muchos militantes de izquierda. Se ha planteado si no había que ir a un esquema donde se jugara más con el contacto digital, la participación digital, otras formas de interacción con la gente que sigue, que trabaja por el Frente Amplio. En esa materia, ¿qué implica esto de comisión de organización? Yo creo que tiene un enorme desafío nuestro compañero Manuel, un enorme desafío. Él lo sabe, es consciente, lo hemos conversado. Necesitamos tener un plan rápidamente, que él ponga un plan. Bueno, está bien, todo lo que dijo el Frente y toda la estrategia definida hacia el futuro. ¿Qué es lo que demanda para una estructura de organización política? Él está consciente de eso, de manera tal que luego sea la orientación de trabajo para todo este periodo, que son cuatro años por delante. O sea que va a tener no solo la inmediatez de esta campaña del referéndum, sino que después toda la lucha social y política que sigue para adelante hasta la próxima campaña electoral. Y ahí nosotros tenemos una orientación en general que no pueden competir los instrumentos clásicos de la izquierda, el trabajo en el territorio, en el comité de base, en la estructura orgánica, con aceptar que las redes sociales y estas nuevas formas de comunicación están jugando un rol importante, que hay que ser interactivos con ellas, que hay que trabajar sin que comiencen disputas por ver cuál es la mejor o cuál es la que más pesa. Entonces, creo que hay un desafío enorme. A mí mismo, que me cuesta bastante, de hecho que no utilizo redes sociales, soy consciente porque he estado partícipe en varios debates, en algunas discusiones muy fuertes, en donde algunos planteaban lo que tenemos que hacer es crear un grupo de lo que hay que hacer es reproducir tal cosa en la red social, y otros que decían no, hay que volver a las pancartas, las columneras. Bueno, no hay forma de competencia, tenían que convivir ambas. Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Castillo, hablábamos de las comisiones que pone en marcha Fernando Pereira ahora, cuando asume, y una que llamó la atención es la creación sobre comunicación estratégica del Frente Amplio. Crear un grupo para pensar la comunicación estratégica del Frente Amplio. Hablando con el observador, Pereira dijo que desde ese grupo se buscará la construcción de un relato que recoja lo mejor de los 15 años, pero también lo mejor de los 50 años de historia del Frente Amplio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ve esta idea? Bueno, yo también solamente la escuché, no sé cómo participa él de la construcción de ese ámbito, más de lo que hemos conversado, intercambiado. Una de esas visiones de las valoraciones que hacíamos en nuestra gestión que nos quedó pendiente, aunque no todos tenemos la misma lectura, es que no comunicamos muy bien la gestión de gobierno en nuestros 15 años. Y es una materia que nos quedó pendiente y que hay que ver cuánto pesó esto después en no haber mantenido el gobierno en el 2019. Por tanto, la idea de poner a pensar a un grupo, a poner a trabajar, a hacer esas valoraciones y a orientar fundamentalmente hacia adelante, para nosotros es una buena cosa. Él le ha dado esta forma, todavía no la ha desarrollado, seguramente empieza a desarrollarla en esta tarde en la reunión de la mesa política, pero vemos, en principio parece bien poner un grupo, los que más saben en cada área, ponerlos a trabajar en colectivo, eso es una buena cosa. Y hablando de comunicación, pero en el corto plazo, en el discurso del sábado, Pereira pidió a los dirigentes salir más a la calle para escuchar, evitar filtraciones de documentos o debates internos para los que no valen más los diarios, y reclamó a aquellos que tengan disconformidad dar la cara ante el resto en busca de salvaguardar la fraternidad. ¿Lo sorprendió ese llamado? No, no nos sorprende porque tenemos conversado cuestiones de este tipo. Él dijo, si quieren tener discusiones profundas no valen más los diarios. Sí, a ver si trato de explicar lo que seguramente quiso decir. ¿Qué veníamos conversando nosotros? La preocupación que nos genera y a veces hasta el daño interno que hace, que temas que están en debate, agendas que están en discusión en los ámbitos políticos, se deje filtrar a los medios de comunicación sin estar resuelto. Esta es una pésima forma de comunicar y esa, a veces, desviaciones que uno comete, que algunos dirigentes cometemos, de trasladar bajo el pretendido, entre comillas, fuentes oficiales o voceros oficiales, se dejan caer cosas que todavía no están resueltas. Eso no nos hace bien, eso no ayuda para nadie y entonces la idea de hacer respetar los organismos es que las cuestiones se discuten y se debaten en los organismos, luego se trasladan y que dejemos de hacer esa disputa interna por nuestra opinión a través de los medios de comunicación. En líneas generales, ¿quiere decir eso? La pregunta es cómo se hace, ¿no? Cómo se frena esa costumbre, que además está muy extendida en todos los partidos políticos, no es un tema de frente amplio, ¿no? No solo en los partidos, en la actividad parlamentaria, en las organizaciones sociales y sindicales también ocurre, pero bueno, es un problema que estamos teniendo, creo que vamos a tener que buscar la forma de que si todos entendemos de que eso no ayuda, podíamos... Nadie va a dejar de estar en los medios de comunicación, nadie va a dejar de dar una entrevista, pero es mejor hacerlo trasladando lo que se resolvió y no la anécdota de cómo se paró fulano o mengano o tal sector adentro de ese debate, que no es lo mejor, no conduce a nada para los Frente Amplistas. En el discurso de Pereira del sábado estuvo muy presente la campaña por el referéndum, ¿no? El referéndum del 27 de marzo donde van a estar en consideración, a consideración de la población 135 artículos de la LUC, que el Frente Amplio, organizaciones sociales impugnan. La campaña va a apostar al voto a voto y puerta por puerta como eje central, no a los actos masivos, según se señaló. ¿Puede explicar esta decisión? ¿Por qué optan por esta estrategia? Sí, ya está la propia comisión. O sea, ahí ya no es posición del Frente Amplio, ¿no? Más allá de que él lo trasladó de esa forma, lo traslada en un ámbito del Frente Amplista, es parte de lo que nos trasladan los propios integrantes de la Comisión Nacional pro-referéndum, a los efectos de volver a la instancia capilar de la campaña, para hablar en términos directos de lo que se trata de ir a convencer al elector, a los vecinos. Ir a dónde están. Bueno, están concentrados en la rambla, en los parques, en las plazas, en la feria, donde van, entregarle un volante, ofrecernos a conversar. A veces uno puede parecer cargoso, querer hablar cuando la gente está haciendo un mandado, cuando anda con la cabeza en otra cosa, pero bueno, ofrecernos, darle un teléfono, ir a participar en una reunión de una casa de familia y luego el abordaje en el territorio. Nosotros, ha sido parte muy marcada de lo que fue el triunfo de la Comisión Nacional pro-referéndum en torno a las firmas, acudir en el barrio puerta por puerta, no violentando nada, respetando las decisiones que tomen los vecinos, pero tocar un timbre, golpear una puerta, decir que somos de la campaña pro-referéndum, si quiere conversar con los otros, si quiere recibir un volante o identificar su vivienda con una balconera o con una bandera rosada que es lo que identifica la campaña. Lo que nos sugiere Fernando Pereira, que antes que montar un acto, un gran acto con varios conjuntos y con mucho espectáculo, que a veces vamos lo que ya estamos convencidos, por eso vamos al acto e ir a convencer votos. El desafío es sobrepasar las barreras partidarias, ¿no? Es ir más allá de los votos firmes, digamos, de los votos seguros que se supone que ya están alineados. Ahora, no están solo ustedes en esa, ¿no? En el fin de semana anterior, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, habló explícitamente de hacer un esfuerzo para ir tras el voto por no de los frenteamplistas moderados. Yo no creo tanto en que esto es binario, que los que votaron a Frente Amplia automáticamente van a votar por el sí. No creo en eso, dijo. ¿Cómo se encuentran entonces para esa pulseada? Nosotros nos encontramos bien porque ya lo hemos puesto en práctica. La ventaja comparativa que tenemos, lo que no nos asegura nada, pero es una ventaja comparativa, es que el primer semestre del año pasado, hace exactamente un año, nosotros hacíamos esto que vamos a volver a hacer ahora, que estamos haciendo ahora, de ir al abordaje del vecino, en una situación algo más compleja que esta, impedidos de la movilidad, suspendidos todos los actos públicos, se recomendaban no ir a aglomerarse a las playas, tratar de hacer una forma de relevo, estaba prohibido el carnaval, o sea, no se podía asistir el público a las canchas de básquetbol ni de fútbol, ahora, la situación de la pandemia sigue igual de trágica y sigue igual de golpeando en cantidad de contagios y de enfermos, pero están habilitados todas esas acciones y nosotros ya recorrimos el territorio, cuando recorríamos los barrios y los departamentos y los edificios y los grandes complejos de vivienda, no solo tenía miedo el vecino de abrirnos la puerta porque, ¿cómo le abrís la puerta? Dice, cualquiera puede contagiar, vos te podés contagiar y no sabemos las consecuencias que te puede traer la salud, ¿a quién le abro la puerta yo? ¿a un desconocido? ¿tiene tapabocas? ¿no tiene? eso no solo le pasaba al vecino también le ocurría al brigadista el brigadista se estaba exponiendo el doble porque estaba todos los días en esa tarea o todos los fines de semana en esa tarea bueno, cuando nosotros hacíamos eso el gobierno le restaba importancia a la luz no quería abrir espacio de debate rehuía el debate a la discusión este y capeaba el temporal bueno, ahora ellos quieren salir a hacer lo que ya hicimos nosotros antes igual no quiero dejar atrás una afirmación que hacías en el arranque de la pregunta porque no quiere decir que esto sea fácil para ninguna de las dos partes es fácil nosotros más allá de tener 800.000 firmantes para habilitar el referéndum primero no creemos que los 800.000 votaron porque están en contra muchos votaron por su concepción democrática de habilitar el mecanismo del referéndum segundo porque aún si fuera así para ganarse precisa asegurar no menos de 1.200.000 votos para estar más o menos tranquilo por lo tanto nos faltan 400.000 más si nosotros solo apeláramos a los Frente Amplistas que no somos los que tuvimos la iniciativa de la campaña el Frente Amplio apoya y respalda y se suma a una campaña de que el movimiento cooperativo las organizaciones sociales y territoriales y el movimiento sindical nos invita entonces hay mucho si nosotros no convencemos a algunos vecinos blancos colorados cabildantes que tuvieron otra expresión electoral y separarlo de lo que es una confrontación política donde quiere llevarnos el gobierno el gobierno y mucho del discurso de Álvaro Delgado tiene esa característica pero la repiten igual han puesto tres cosas la ley es popular esto es un enfrentamiento tiene el miedo ese es el temor de ellos que sea una elección a medio tiempo bueno lo están colocando ellos no nosotros para nosotros para ustedes esta no es una votación en definitiva también sobre el gobierno no tácitamente no nosotros estamos acá impugnando 135 artículos que nos parecen los más negativos de hecho 135 artículos de 476 matemáticamente da que estamos impugnando menos del 30% de los artículos de la ley quiere decir que más del 70% nosotros la dejamos estamos de acuerdo tenemos visiones distintas pero estamos de acuerdo con que quede esa aclaración entre otras cosas busca lo que veníamos comentando recién busca no generar rechazo en quienes votaron al gobierno y pueden eventualmente tener una opinión favorable del gobierno pero por supuesto por supuesto son tan quirúrgicos digamos en la argumentación esto es solamente sobre 135 artículos de la LUC si mira no solo eso eso es así es correcto lo que tú interpretas de lo que yo dije pero hay más cosas que nosotros decimos desde la comisión y desde los militantes por el referéndum primero que nosotros somos respetuosos de los ámbitos democráticos en cada uno de los lugares nosotros asumimos autocríticamente los Frente Amplista que perdimos la elección en el 2019 perdimos la elección en un problema nuestro estamos haciendo todo ese proceso autocrítica que recoge Fernando Pereira en el discurso del 5 de febrero punto 1 punto 2 de lo que se trata acá es que el gobierno que no tenía un plan de gobierno único porque se juntaron 5 partidos políticos para desplazar el Frente Amplio construye su plan de gobierno a partir de la ley de urgente consideración esto es legal si es legal jurídicamente tiene respaldo claro la constitución lo habilita lo que nos parece a nosotros que se extendió realmente es abusivo colocar 62 leyes entre algunos dicen que son 64 pero más de 60 leyes metidas en un solo proyecto de urgente consideración sin dar los momentos políticos para el debate parlamentario muchas de ellas hubiesen sido enriquecido muchas capas que no se hubiesen aprobado otras capas que hubiesen tenido más contenidos todavía pero de lo que consideramos negativo a ver algunos de los artículos que estamos acá no los votamos en el parlamento algunos lo votamos y después rectificamos en función de que el movimiento social nos hizo esa demanda pero también le ha ocurrido al gobierno si la look es tan buena ¿por qué no la aplican en su totalidad todavía? por ejemplo ¿por qué lo que decíamos nosotros que no se podía atar las manos con los precios del combustible y nos decía que no que había que ser transparente y todo lo demás bueno tan transparente es que ha subido el precio del petróleo tenía que haber subido dos o tres veces más el precio del combustible y no lo han hecho obviamente que lo están conteniendo en función de que un referéndum y obviamente también que el combustible ha subido a precios que no lo teníamos antes a tal punto que hoy Uruguay paga el precio del combustible más alto de toda América bueno son cosas que hay que verlo y que tienen la explicación esto es entrar en contra del gobierno nosotros tenemos valoraciones políticas críticas del gobierno de hecho no es nuestro gobierno no lo votamos pero una vez que fue electo por la mayoría del soberano por la población uruguaya son las reglas de juego en democracia que nosotros hacemos valer no es como hacer sentíamos al señor Sanguinetti decir no y va a triunfar la democracia claro claro que va a triunfar la democracia que no lo dude el señor Sanguinetti en cualquier instancia en una u otra opción que tome el pueblo uruguayo los valores democráticos se van a ver fundamentalmente sobrevalorados en función de la participación que tiene el soberano para decidir a varios dirigentes de su partido les sorprendió que Esteban Valenti fuera designado para coordinar la campaña publicitaria de la papeleta del sí y algunos directamente plantearon la discrepancia de forma pública lo hicieron en redes sociales lo hicieron en declaraciones a la prensa de hecho la decisión que tomó la coordinación de organizaciones no le fue comunicada al partido comunista no se consultó con ustedes ¿cómo quedó ese tema dentro del partido? teniendo en cuenta lo delicada que es la historia de la relación partido comunista Valenti mira Emiliano otra de las cosas que también le hemos dado respuesta nosotros no nos escondimos para responder de algo que de inmediato que se tomó la decisión nos miraron miraron para el costado donde estábamos nosotros si nosotros y yo acá he defendido que es prioritario en esta etapa para nosotros en esta etapa que estamos transitando en el objetivo inmediato lo más importante es el triunfo de la papeleta rosada por el sí en el referendo 27 de marzo eso es lo más importante y todas las demás cosas tienen en su justo momento sus debates sus discusiones y nuestra posición no es que no tengamos posición la tenemos pero partimos de la base que la comisión nacional por referendo no es un ámbito del partido comunista los que integran ahí no son solamente militantes o dirigentes políticos la mayoría son organizaciones sociales que tienen su derecho a tomar sus decisiones y nosotros las respetamos todas las que nos gustan más y las que nos gustan menos nosotros tenemos posición en contra de haber contratado a la agencia de publicidad Esteban Valenti para nosotros es un error pero no es lo más importante una vez que decimos eso salimos rápidamente de eso para colocarnos en el eje de que salimos para adelante porque si hay un triunfo del sí es el valor de los brigadistas es el valor de los militantes es el valor de la comisión nacional por referéndum que abordó a la población que llegó y la convenció no hay después y si no hay triunfo del sí la responsabilidad es de quien diseñó la campaña publicitaria No, porque a ver capaz que si no hay un triunfo del sí vamos a estar siendo los primeros otra vez que vamos a estar dando la cara haciendo una autocrítica porque siempre ha ocurrido así en la historia ¿Cómo es su relación con Valenti? No tengo ningún problema personal porque no tengo tratos con él no tengo relación ahora de hecho que nos cruzamos nos saludamos normalmente Saludos si hay Sí, sí Sí Saludos En el final le pregunto a propósito de otra situación incómoda para el Partido Comunista el choque el choque de Abdala el viernes el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala que integra el Partido Comunista chocó conduciendo su automóvil en la zona de Punta Carretas su vehículo impactó contra otros dos que estaban estacionados cuando se le realizó la espirometría el resultado fue positivo y alto además uno con cincuenta y tres lo que está permitido es cero ¿no? cero Abdala se disculpó con una carta en redes sociales además anunció que va a pedir una licencia en el PIT-CNT ahora ustedes como partido ¿cómo observan ese episodio? como partido a ver antes que el partido y antes que el militante está el ser humano este realmente complicado complicado primero es un hecho muy desafortunado que no debería haber ocurrido no hay nada que cima de responsabilidad cuando cuando se toman acciones de este tipo cuando se toman esta decisión y se genera el daño que se genera no el daño solo material sino que el daño personal el daño a las organizaciones por lo tanto de inmediato cuando él hace público en la misma noche del accidente el mea culpa la autocrítica y pide disculpas pública es una parte importante para nosotros que en parte susana el hecho de que había ocurrido horas anteriores en segundo lugar nos parece muy bien que haga salir del lío a la organización que él representa en la figura de la presidencia por lo tanto seguramente en la jornada de hoy o en estas horas o en estos días la propia central esté haciendo tomando una resolución en torno a la licencia que él toma de la responsabilidad y luego ver cómo lo podemos prestar auxilio cómo le podemos dar una mano en una compleja situación personal y familiar que está atravesando que no se le decíamos a nadie que como a cualquier otra persona le ocurre en distintos momentos de su vida ni más ni menos esto no no es para buscar una disculpa no la tiene la disculpa hubo una situación insisto que es un error es un error y como tal tiene que asumir pero vuelvo a la pregunta a propósito del partido desde la condición de Abdala como comunista que que puede hacer o que debería ser la organización bueno ahora nosotros a las 9 íbamos a empezar la reunión de la dirección voy a estar llegando un poquito más tarde para allí este y es uno de los puntos que ocupa el orden del día hay que ver que parece hemos tenido otros casos en la vida política social hemos tenido otros casos y siempre claro el argumento es una personalidad pública por ejemplo no sé un parlamentario un dirigente de algún modo es también un referente es alguien a quien la sociedad observa es un ejemplo a seguir y por lo tanto cuando han ocurrido ese otro tipo de situaciones ha habido reclamos para que se adoptaran con esa persona medidas drásticas disciplinarias entonces en el caso del partido comunista usted que visión tiene bueno vamos a ver que lo que ocurre insisto yo voy a trasladar así en la orgánica una conversación personal que tuve con él pero se la voy a trasladar a la dirección en breve en instante es la conversación y también su punto de vista sobre lo que habría que hacer sí pero coinciden coinciden porque yo fui a hablar con él directamente y no a quedarme con las declaraciones fui a mantener una entrevista y por lo tanto él es consciente de cuál es mi opinión y de cuál va a ser mi propuesta y de alguna forma la comparte Juan Castillo ex senador de la república ex integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT hoy secretario general del partido comunista e integrante del secretariado ejecutivo del frente amplio le agradezco que nos haya acompañado esta mañana gracias a ustedes por favor y le agradezco también que se haya quedado algunos minutos más demorando el inicio de la reunión esta que tenía hoy lunes y le agradezco